La difícil situación económica que se avizora para el próximo año sin duda podría tener costos políticos para el PRI en las elecciones del 2018, advirtió la exgobernadora Dulce María Sauri Riancho. Señaló que más allá de la violencia en varios puntos del país, la falta de resultados de las reformas electorales y los gasolinazos, la falta de dinero en los bolsillos de las familias mexicanas, será la situación que tenga más peso en los comicios electorales para la elección del presidente de la república. Más que las situaciones de violencia que lamentablemente azuelan a varias partes del país es el problema económico, o sea la sociedad cuando sienta que en sus bolsillos hay poco dinero para poder hacer sus compras cotidianas, para pagar su transporte, para sobrevivir, la respuesta puede ser sumamente fuerte en contra del partido en el gobierno y eso es lo que el tendrá que observar cuidadosamente el año próximo, sin embargo el gobierno tampoco puede actuar en función de resultados electorales de 2018 porque el 2018 pasa por el 2017. Sauri Riancho dijo que ante este panorama los partidos políticos de oposición tendrían más posibilidades de llegar a la presidencia del país. Creo el día de hoy y como la leche mi comentario tiene fecha de caducidad, es altamente probable que la oposición al PRI logre ganar la presidencia de la república, pero en la política no hay nada escrito y las cosas pueden cambiar bruscamente y el PRI tiene que mantener la serenidad y la necesaria unidad interna para poder esperar esos momentos. A nivel local, la expresidenta nacional del PRI señaló que el panorama es mejor para su partido ante la buena gestión del gobernador Rolando Zapata Bello. Lo veo mejor que en otras partes del país, lo veo en el sentido de que el gobierno de Rolando Zapata ha estado dando resultados concretos que ayudan y fortalecen la vida de la mayoría de las familias de los yucatecos, no solo de una élite privilegiada, sino en general de la gente. Hay expectativas que han podido ser cumplidas. No soy ajena a que los problemas nacionales, por ejemplo el tema del incremento del costo de las gasolinas que automáticamente repercutirá en el transporte, no afecte la vida de las familias yucatecas. Pero digamos que estamos en mejores condiciones para enfrentar esta situación y espero que las acciones del gobierno sean consecuentes con ese deseo expreso de proteger el bienestar de las familias yucatecas.